Vamos a seguir, amigos, porque don Roberto Centeno tiene unas perspectivas económicas para el 2023. Vamos a poner el cartel, a ver si nos lo pone. Ahí los tenemos. Estas son las perspectivas que nos ha hecho don Roberto Centeno. Dice, presupuesto general del Estado más falsos de la historia. Número dos, entrada en depresión económica. Número tres, necesidad de deuda por 260.000 millones de euros, de los cuales 90.000 millones en los mercados, o sea que España entra en quiebra. Número cuatro, más precariedad laboral, que ya lo hemos puesto antes. Número cinco, menos creación de empleo. Número seis, más caídas de salariales. Siete, traición sin límite, referéndum en Cataluña realizado y controlado por una organización criminal, que eso ya lo hemos hablado antes, don Roberto. Efectivamente. Tenemos cuatro minutos porque quiero que trate usted el tema de Elon Musk, Elon Musk, ¿vale? Y como el FBI y la CIA, pues pagaban dinero al Twitter para aplicar la censura. Bueno, y muchas más cosas. Bueno, vamos a ver. Los PGE más falsos de la historia. No voy a entrar en detalles. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que estos presupuestos generales del Estado los tiene que aprobar la Comisión Europea y sobre todo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La política más corrupta de Europa. ¿Cuánto le pagan, señora von der Leyen, igual que le pagaban los de Qatar a altos cargos y marruecos, a altos cargos de la administración de bolseras, que es la administración más cara, más incompetente y más corrupta del mundo? Porque, fíjense ustedes, nada más les doy una cifra. Estos tíos, esta chusma que nos gobierna, ha dicho que el PIB, que es la columna de hierro de los presupuestos, va a crecer el 2,1%. En realidad va a crecer menos del cero. Pero la propia Comisión Europea dice que va a crecer el 1. Entonces, ¿cómo narices, señora von der Leyen, va a aprobar usted estos presupuestos? Bueno, pues los va a aprobar. La pregunta que le hago, ¿cuánto dinero le pagan a usted, señora von der Leyen, y a su banda de golfos que tiene alrededor? Tan es así que la responsable del control de los fondos europeos ha puesto el grito en el cielo porque ha dicho hace unas semanas que le han dado a España 31.000 millones de euros de fondos europeos y no tienen ni idea de en qué se los han gastado ni por qué. Y les ha dado de plazo hasta final de enero. Y en el mes de febrero va a mandar a sus propios auditores para saber en qué narices se ha gastado el gobierno de España 31.000 millones. Dicen que eso es una vergüenza que no ha sucedido en ningún otro país. La cuestión es, von der Leyen, ¿cómo permites eso? Muchos te están pagando. Bien, bueno, entrada en depresión económica. Esto significa que los próximos trimestres, este trimestre en el que estamos, que termina hoy, y el primero del año que viene, por mucho que mienta el INE y miente todo, no van a poder ocultar que estamos en negativo. Y, por lo tanto, habremos entrado en una depresión económica técnica. Bien, necesidad de deuda. Esto no es que lo diga yo, es que esto lo dicen los presupuestos generales del Estado. O sea, que es esto o más. 260.000 millones. ¿Por qué? Porque se necesitan, según los presupuestos, 70.000 millones de deuda nueva y el resto para refinanciar vencimientos de deuda. Pero, ay, amigo, el Banco Central Europeo ha dicho que no puede dar este dinero y que España tiene que conseguir 90.000 millones de euros en los mercados. ¿Cómo se creen ustedes que los mercados internacionales le van a prestar a esta panda de golfos, de ladrones, de traidores y de terroristas, 90.000 millones? Eso, desde mi punto de vista, es imposible. O sea, que aquí hay dos alternativas. O bien, el Banco Central Europeo se baja los pantalones, que es probable, y sigue dándonos dinero gratis etamore, o España entra en quiebra. Porque 90.000 millones en los mercados internacionales, este gobierno de sinvergüenzas no los consigue ni loco. Y luego, mayor precariedad laboral, menor creación de empleo y más caídas salariales. Eso es lo que va a ocurrir. Quiero darles una cifra, que es la siguiente, para que vean la enorme diferencia de una política económica y de otra. Es el caso de Madrid. Si Madrid, bueno, con esta deuda que tiene España de 1,5 billones, eso representa el 116% del PIB. Si Madrid se sacara de España lo que produce y los impuestos que paga, España, lo que queda de España, quitando Madrid, que está gestionada por Isabel de Azayuso, por si alguno no lo sabe todavía, pasaríamos a tener una relación deuda-PIB del 141%. Es decir, que la gestión de Isabel de Azayuso le quita 26 puntos de PIB a la relación deuda-PIB. Con 141% España estaba intervenida, como lo estuvo Grecia en el pasado. Eso es para que vean ustedes la importancia que tiene la política económica que sigue la Comunidad de Madrid. Gracias.